en el que se reciba a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos en Cristo Resucitado, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a la Santa Eucaristía. Todavía estamos celebrando los 50 días de Pascua, días de gozo y paz, porque hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Según vimos el domingo pasado, la comunión vital del discípulo con Cristo. Para ser fecundada requiere la permanencia en Jesús. El Evangelio y la segunda lectura de hoy responden a la pregunta, ¿cómo permanecer unidos a Cristo para dar frutos, permaneciendo en su amor? Es decir, cumpliendo los mandamientos y siendo signo vivo y concreto de ese amor. Porque amar es conocer a Dios, que es amor como lo demostró Él, dándonos a su Hijo único, Jesucristo. Como comunidad de creyentes que somos, celebremos este acto de amor. De pie, por favor, para entonar el canto de entrada y recibir al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies! ¡Tus umbrales, Jerusalén! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa hoy en el domingo, Día del Señor, Día del Descanso, Día de la Santidad, Día también para nosotros y para dedicárselo a Dios, colocamos en manos de nuestro Señor Jesucristo todas nuestras intenciones, de manera especial por la conversión y salvación de Rodolfo Alirio, José Leonardo Rincón, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez, el Padre Jaime Bonet, el hermano Fray Néstor Rivera, José Orángel Ordóñez, Pablo Alcántara, María Otilia, Francisco Antonio Moncada, Zahida Cárdenas, al cumplir un año de su retorno a la casa del Padre. Pedimos por la paz en el mundo, de manera especial entre Rusia y Ucrania, entre Palestina e Israel, en nuestras familias y en nuestros corazones. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 Adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Concédenos a Dios, de todo poderoso, continuar celebrando con amor y alegría, la victoria de Cristo resucitado. Y que el misterio de su Pascua, transforme nuestra vida, y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito, como todos los domingos, a comulgar con la Palabra de Dios. En la primera lectura, vamos a ver cómo el Espíritu Santo se derrama abundantemente sobre los paganos, enseñándonos que el amor de Dios no tiene fronteras, es para todos. Es un don gratuito y total. Asimismo, la segunda lectura de la Carta de San Juan nos transmite la esencia del cristianismo y el misterio de la humanidad. Dios nos amó primero. Él nos amó antes de que nosotros lo descubriéramos y lo amáramos. Hoy, Jesús nos trae esta buena noticia. Como el Padre me amó, así los amo yo. Nos dice que nos ama con ese mismo amor infinito y nos manda a amarnos los unos a los otros con igual amor. Abramos el oído, la mente y el corazón y escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, Ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces, Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo. Pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha relevado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Señor, de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Ale, 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 jajá. Ale, 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 jajá. Ale, 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 jajá. Aleluya. Ale, 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 jajá. Aleluya, ale, 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 aleluya, ale, ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido a ustedes y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les he comentado también a ustedes que está disponible en diferentes servicios de streaming una serie sobre la vida de Jesús. No sé si ya han visto algunos episodios sobre esto. Precisamente, pues yo hoy subía en Instagram y también en mi WhatsApp, pues el anuncio de que la cuarta temporada va a estar disponible, el sexto y el séptimo capítulo de esa cuarta temporada en los cines. Es una forma de recaudar fondos también para seguir invirtiendo en esta producción cinematográfica. ¿Por qué les cuento esto? Porque una persona de por allá de Argentina me escribe y me pregunta que si yo he visto. Pues obviamente para recomendar algo o para recomendar a alguien, pues yo doy fianza sobre esto. Si no, pues no soy tan tonto para decir o recomendar algo cuando no tengo evidencia sobre esto. Claro, la persona no me lo escribió como que si yo fuera tonto, sino porque había varios sacerdotes que han hecho publicaciones, perdón, han hecho varios sacerdotes publicaciones y análisis sobre la serie y entonces es como que sacan en contexto, dice que no está pegado a la tradición o no está pegado a las sagradas escrituras. Primero hay que entender que es una producción cinematográfica y que el guión, las imágenes, el discurso también que está allí, parte de un imaginario colectivo. Al igual como cuando nos pintaron a Jesús con el cabello todo lindo, rizado, con los ojos verdes, blanco, con un rostro bellísimo. Que ciertamente, como dice el salmista, él es el más bello entre los hombres. Que es una cosa de forma figurativa que la persona que nos pone en el cine o en la película que veíamos antes de Jesús, al Jesús con los ojos, o las fotos que nos ponen, pero es un marco referencial, mas no es en su totalidad. Así pasa. ¿Por qué les hablo de esto, queridos hermanos? Porque antes de ver esta película y antes de recomendarla, esta película no, esta serie, hay que ver y leer, releer las escrituras. Porque si no nos quedamos con la película y no nos quedamos con lo verdadero, que es la palabra de Dios. Yo sé que ustedes han hecho esto, ¿verdad? Están leyendo primero la palabra de Dios, están comulgando con ella, y después si van a ver la serie para hacer ustedes sus propias críticas. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a fructificar la palabra que día tras día escuchamos a través de la radio, a través de los mensajes que nos llegan y a través de la participación de la Eucaristía. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía a tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El Evangelio que hemos escuchado es de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17, y por eso, siempre nuestro compromiso es traer la hojita a domingo, para que lo tenga como una herramienta de atención, y segundo, de salvación, porque ante el mundo en que nos estamos enfrentando, ya la atención la perdemos en menos de 20 segundos. Con el TikTok, con el Instagram, ya pasamos inmediatamente cualquier video. Y así, si nosotros no hacemos el proceso de la lectura y de la escucha, fácilmente Satanás nos va a quitar la atención. Bueno, entonces, siguiendo la hojita a domingo, Jesús hoy nos habla sobre el mandamiento que Él quiere para la humanidad. O sea, quiere resumir todas esas múltiples formas de legislar que tenía el pueblo de Israel en un solo mandamiento, aún más en un solo verbo, amar. Entonces, Jesús resume todo esto y esto le pide a sus discípulos para que sean multiplicadores con las personas que iban posteriormente a seguir a Jesús. Por eso, Jesucristo nos llegó la luz. Por eso, Jesucristo reafirma que el Padre lo ha amado a Él de tal modo que Él desborda en el amor para los demás. Para quienes nos siguen por la radio, ha llegado la energía eléctrica aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Entonces, Jesús desborda del amor, del amor tan grande que quiere comunicarlo también a todos aquellos quienes lo siguen. Por eso, les pide que, por favor, permanezcan en su amor. Permanezcan en mi amor. Si incumples mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que mi alegría sea plena porque Jesús se ha sentido amado por su Padre y quiere compartirlo con los demás para que todo esté en plenitud. Dice entonces, mi mandamiento es este. ¿Cuál es? que se amen los unos a los otros, pero bajo esta condición como yo los he amado a ustedes. O sea, hay una forma de cumplir este mandamiento y el mandamiento está en amarnos los unos a los otros. Es fácil amarse entre las personas y es de correspondencia amar a las personas quienes nos aman, pero de aquellos que no nos aman o que tal vez se han convertido transformado en enemigos o a quienes hemos rechazado, pues es difícil y aún más la medida de este amor es como Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros y este amor es un amor de cruz, o sea, de sacrificio, de entrega, pero Jesús quiere dar un paso más allá. Jesús ya no nos quiere llamar siervos y nosotros sabemos y conocemos desde el Antiguo Testamento muchos quienes fueron siervos del Señor, por ejemplo, Elías, podríamos decir Moisés, Abraham, etcétera, María, también que se proclama como la sierva del Señor y aún más la esclava del Señor. Jesús ya no quiere que solamente seamos siervos, sino que demos este paso y transformemos de este servicio a la amistad, pero para que seamos amigos de Él necesitamos ser primeros siervos, porque Él tiene inclinado su corazón a la voluntad de Dios y da el siguiente paso que es ser amigo de Jesús, amigo de Él, por eso Jesús nos llama y nos pide que ya no es suficiente con ser siervos, sino que seamos amigos de Él y por qué amigos de Él, porque Él nos ha comunicado todo cuanto ha escuchado de su Padre. Imagínense ustedes, Jesús nos ha comunicado absolutamente todo lo que ha escuchado de su Padre, por eso cuando le preguntan le dicen a Jesús Señor, pero muéstranos al Padre, Jesús que dice, epa, quien me ha visto a mí, pues ve a mi Padre, porque Él y yo somos uno, miren esa maravilla, pero queridos hermanos y es la cuestión a lo que quiero profundizar en este tema, yo me estoy preguntando y yo también entro en esto, si soy verdaderamente amigo de Jesús y esta amistad además como el mandamiento como ya le estaba diciendo de amarse unos a otros tiene una condición, la amistad de Él también tiene una condición, no sé si sigue en el texto que dice allí, la condición está en que si nosotros cumplimos los mandamientos de Él nadie tiene amor más grande, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, o sea, hay una condición para ser amigo de Jesús y es hacer lo que Él nos manda y para entender y saber qué nos manda hacer Jesús, pues necesitamos conocer su palabra porque mucha gente ha caído en el extremo del con la el año de misericordia que vivimos entre el 2015 2016 y como el Papa Francisco nos ha reiterado y eso lo sabemos que Dios es misericordioso para cada uno de nosotros pues entonces vivimos una vida libre Dios me perdona cometo este pecado después me confieso no importa qué rico aquí entonces tengo una novia ya otra novia ya otra novia ya y la esposa si la tengo en la casa porque tiene que estar juiciosa en la casa cierto es lo que tiene que hay que cumplir eso primero que nada pero no importa porque Dios me conoce no no estamos porque que nos pide Jesús entonces que seamos amigos de Él pero cumpliendo los mandamientos Jesús pone también en prueba a prueba a sus amigos cuando llama a sus discípulos fue tanto que puso en prueba a sus discípulos que le hizo y le dio también la bolsa a Judas Iscariote siendo un ladrón siendo un bandido le puso la bolsa para que la administrara lo puso a prueba y le comunicó también a Él todo lo que había escuchado del Padre y que es lo que hizo Jesús perdón que hizo Judas traicionarlo y aún más de traicionarlo lo que hizo al final fue estrangularse o sea quitarse la vida no tenía a Jesús como su amigo porque sabe y que a veces nuestros amigos nos pueden traicionar saben que el amigo al que he encontrado me puede perdonar si o no diverso lo que le pasó a Pedro Pedro que también era un bandido porque lo traicionó traicionó a Jesús Pedro después de recapacitar y de prometerle no no te voy a traicionar Jesús y Jesús ya le había advertido Pedro recapacita no se estrangula no se estrangula y Jesús entonces reedita eso con la misma forma en que cantó el gallo tres veces entonces le pregunta que si lo ama me amas Pedro si señor me amas Pedro si señor me amas Pedro si señor apacienta mis cordelos y ya saben la historia final de todo esto termina entonces Pedro muriendo de la misma forma de Jesús pero al revés un amor verdadero la amistad cuánto puede influir en nosotros cuánto puede influir pero el verdadero amigo dice el libro del eclesiástico no se quienes han leído ese texto bíblico cuando se habla sobre el amigo dice que es también sabiduría dice si has encontrado un amigo ponlo a prueba primero o sea póngale su conchita de mango para hablar más términos coloquiales de nosotros o sea ponlo a prueba ok pero una vez o sea no es cada ratico que aquí le dejo el dinero que allá le dejo mi novia que allá le dejo a quien o sea que quieres tener amigo o que quieres ser que un supervisor ponlo a prueba por primera vez y listo no te apresures dice el libro del eclesiástico pues también va a decir el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro todo lindo hermoso pero ponlo a prueba Jesús también nos pone a prueba a nosotros oye que si quieren ser amigos míos es porque están cumpliendo lo que yo les mando ahora la interrogante que nos queda estamos cumpliendo lo que Jesús nos está mandando o estamos malinterpretando tal vez lo que Jesús quiere para nosotros cuál es el referente o cómo consigo yo a la persona de Jesús mi pana mi amigo si ese es mi bro con él voy a tomar voy a beber voy a echarme la canita al aire esto es contrario no es de Dios yo sé que ustedes conocen a Jesús y aún más yo sé que ustedes son amigos de él por eso esa cara de ángeles de santos que todos tienen aquí y como son amigos de Jesús pues se comprometen a profesar su fe de forma pública ante los demás diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Hermanos exhortados por la palabra del Señor Jesús en su nombre digamos confiadamente nuestra oración a Dios Padre diciendo todos muéstranos Señor tu salvación muéstranos Señor tu salvación por la iglesia que guiada por el Papa y los obispos está llamada a ser instrumento de justicia y reconciliación en todo el mundo oremos al Señor muéstranos el Señor de tu salvación por los pueblos que se ven continuamente amenazados por las armas la pobreza la intolerancia y el fanatismo religioso para que renden ellos la paz y la justicia oremos al Señor muéstranos Señor tu salvación por nuestra familia y en particular por los jóvenes que se preparan para asumir la responsabilidad que les serán confiadas oremos al Señor muéstranos Señor tu salvación por todos nosotros para que creamos en la palabra del Señor y que cada día intentemos dar aporte en la construcción de un mundo mejor oremos al Señor muéstranos Señor de tu salvación escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acogelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas hoy queremos ofrecerte Señor nuestras manos y nuestra juventud nuestra esperanza nuestros anhelos nuestra vida para ti acéptalos oh Padre celestial son para ti sólo para ti te lo ofrecemos por el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón son para ti sólo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta efusión de gozo pascual y el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está del cielo y la tierra de su gloria hosana hosana en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana hosana santo hosana 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 en el cielo hosana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos de que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto se participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes se hemos encomendado en esta Santa Misa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcámosle por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mucha gente dice, y lo he escuchado también, que no saben orar, y dicen, oye, me gusta como ora tal persona. Pues el mejor modelo por excelencia que tenemos nosotros de oración es el Padre nuestro, porque Jesús nos ha comunicado absolutamente todo cuanto ha escuchado de su Padre. ¿Y quién más Él? Para enseñarnos cómo debemos comunicarnos con nuestro Padre que tenemos en común. Por eso podemos decir con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de tu pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tú eres el reino, y tú eres el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos desde los siglos. La paz entre el Señor esté con todos ustedes. Como tienen la paz del resucitado, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Y aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Cristo transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la fe y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas Para caminar a la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo Trávame, pasión de Cristo Confórtame, oh buen Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Y le damos gracias al Señor Todopoderoso y eterno Que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna Haz que este misterio pascual En el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía De nosotros abundantes frutos de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final por nuestros hermanos y difuntos Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Amén Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Amén Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial Stephen, Raúl, Jaime, Néstor, José, Pablo, María, Francisco, Zayda Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén El próximo 19 de mayo El domingo Corresponde la celebración de la solemnidad De Pentecostés En nuestra iglesia católica Este día Pues es El final O la conclusión Podríamos decir De toda esta cincuentena pascual Que estamos celebrando Que todavía Nos va a llevar hasta el 19 Voy a corregir aquí porque 19 si es domingo, ¿cierto? Bueno, el 19 Que es el día de Pentecostés Pero en Venezuela Nosotros celebramos también El día del seminario Y quiero que desde casa de oración Porque ha crecido la comunidad He visto desde que inicié aquí Como presbítero A celebrar la Eucaristía Los domingos A esta misma hora He visto que ha crecido más y más La comunidad Además de las personas Quienes nos escuchan Pues es nuestro deber Ayudar al seminario El seminario que es Esta cuna de sacerdotes Es un lugar donde se forman los sacerdotes Que algunos de ustedes Tal vez De estos Los que se están formando allá Los van a auxiliar En el día de su muerte Les va a ayudar a ser Puente Entre el proceso de la muerte Hacia la vida eterna Entonces hay que invertir También en nuestros futuros sacerdotes Por eso quiero Y espero que también Podamos contar con el apoyo de ustedes Que para este 19 El día de Pentecostés A esta misma hora Pudiésemos traer Algún alimento No perecedero Algún Escoba ¿Cómo se llama? Utecilio de limpieza ¿Ok? Que pueda ser destinado Balones de fútbol De básquetbol O una cancha completa Lo que quieran donar ustedes Pues una forma De un detalle También para con nuestro seminario Seminario Santo Tomás De aquí Hay varios seminarios Pero nos corresponde atender De manera directa A el que está en Palmira Entonces nos comprometemos a esto ¿Sí? Los esperamos De todas maneras El próximo domingo Con el favor de Dios Les voy a estar recordando Y también En la programación De Radio Natividad Así entonces Podremos festejar Realmente Pues El día De La fiesta Que celebraremos El día de Pentecostés El nacimiento de la iglesia Y también nuestro compromiso Con las vocaciones sacerdotales Y religiosas El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A cumplir lo que Jesús nos manda Pueden ir en paz Buen provecho Feliz noche Y que descansen Buena semana Para todos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre... Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.